Bueno, primero que nada, buenas noches acá en Merlo, a todos y todas, buenas noches. Segundo, quiero decir que después de estos dos discursos, de estas dos presentaciones, la cosa no está fácil, está un poco alta la vara, pero en esa línea lo que quiero decir es que estoy realmente muy emocionado, realmente muy emocionado. Emocionado porque este cierre de campaña, que en realidad... Bueno, este cierre de campaña, que en realidad es en parte un cierre y en parte con la enorme energía que veo acá y que vi hoy durante todo el día, sé que más que cierre es un comienzo de una nueva etapa. Comienzo porque decía, como contaba recién Cristina, hoy decidimos cerrar esta etapa como la empezamos. Bueno, cerrar esta nueva etapa como la empezamos, que eso es lo que me tiene conmovido, me tiene emocionado porque fuimos a Cañuelas, después estuvimos en Chivilcoy, después estuvimos en Chivilcoy, después estuvimos en Giles, ahora estamos acá y les puedo asegurar que como una muestra, tomando esto como una muestra, hoy toda la provincia de Buenos Aires está en un estado, digamos, de entusiasmo, en un estado de energía, en un estado de concentración, en un estado de fuerza, en un estado de pilas, de ganas, hoy la provincia de Buenos Aires está viendo que se cierra un estado, que finalmente, como decía Cristina, finalmente es eso lo que andamos buscando, de varias maneras, pero quiero decir que también recorrimos toda la provincia, como decía Cristina, en un autito, 90.000 kilómetros le pusimos al Clio, solo con esto. Bueno, pero más allá de esta campaña, esta campaña que tiene esa cualidad, es un autito, porque la idea era estar con la gente, como está la gente en la provincia, no distinto, y saben que fue una campaña muy desigual, andábamos en un auto, mientras otros, tal vez por eso, andando en helicóptero, no se llega a ver lo que pasa en cada rincón de la provincia. O vieron que uno manda un mensaje a la red, a internet, y a veces no vuelve el resultado. Pero eso fue posible, fue posible por muchísima gente. Yo quería hacer esos agradecimientos, quiero agradecerle primero a Cristina, quiero agradecerle a Cristina por la confianza, bueno, que me tiene explotado, y por la generosidad, una generosidad que es conmigo, pero creo que es con todos nosotros, con todos los argentinos, porque demostró Cristina, con una brevedad envidiable, casi una parábola, cómo se puede priorizar lo colectivo, antes que lo individual, cómo se puede poner al país, adelante de los espacios políticos y de los dirigentes. Escribió historia, Cristina, y acá estamos, le quiero agradecer también a Alberto. Alberto, le quiero agradecer también por... Alberto, le quiero agradecer... También porque estos meses fuimos construyendo una relación, una relación que para mí era como una especie de reencuentro, un rodeo que dimos, algunos en nuestro espacio para un lado, otros para el otro, pero cuando las papas quemaban, Alberto se puso el traje, se puso a la cabeza de un proceso de reconstrucción que va a tener que llevarse adelante, escuchando, es un hombre que tiene una capacidad de escucho, una capacidad de comprensión, una paciencia también, porque hay que tenernos paciencia, una paciencia para escuchar, para aportar, para decir, pero sobre todo le quiero agradecer porque lo que la provincia de Buenos Aires, después de toda esta recorrida, sé que necesita, es lo que le va a dar a Alberto como presidente. Alberto, va a poner ahí el trabajo, que es lo que necesita la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener un presidente que se va a ocupar de lo que la provincia que tiene concentra, la industria, pero también el campo, tiene un porcentaje enorme de la producción y Alberto dijo que los argentinos ya nos dimos cuenta de que hay que parar con la timba y empezar a poner adelante la producción. Es el gerente de producción y no el gerente financiero de las compañías el que tiene que ser el personaje más importante, no el que está acumulando sin producir, sino el que está produciendo para acumular. Necesitamos eso, eso es Alberto y quiero agradecerle también, por supuesto, a Verónica. Verónica ha puesto toda su militancia, todo su compromiso. Fíjense que la vimos a Verónica recorrer todo el conurbano bonaerense, el interior, acompañarme y uno decía cómo podía ser porque no desatendió un solo día su trabajo de intendenta. La matanza, la adora Verónica, porque hizo esas dos cosas juntas con ese arrojo, con esa capacidad que tiene. Quiero agradecerle también a los compañeros que por ahí están, intendentes y dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Intendentes y dirigentes de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales, provinciales, senadores provinciales, nacionales, los intendentes, todos juntos, ¿saben qué? ¿Saben qué? Todos juntos permitieron que en este momento que le tiraron ácido sulfúrico al proceso productivo, a nuestra cadena de valor, a nuestra calidad de vida. Bueno, si eso se sobrevivió y no se notó tanto, es por el trabajo de los compañeros y compañeras que pusieron todo para que los bonaerenses tuvieran un escudo que los protegía del gobierno nacional y provincial que los olvidaba, que los marginaba. Han hecho tantas cosas, le han puesto la nafta a los patrulleros, me comentaban 25 días de nafta, tanto se llena la boca, muchas veces con la seguridad. Bueno, la nafta a los patrulleros la pagan los intendentes de la provincia de Buenos Aires, si no, no habría seguridad. Y tantas cosas, quiero agradecerle también al equipo que me acompañó, son algunos compañeros, esto es más personal, pero son compañeros y compañeras, junto con también los compañeros y compañeras de nuestro espacio político, que acompañaron a muchos de ellos, los conozco hace 20 años, me decía mi compañera, Soledad, que habla mucho de uno, el hecho de poder estar 20 años, 25 años con la misma gente y trabajar con la misma energía, con las mismas ganas, con la misma entrega. Así, empujando el clio, cambiando la goma, haciendo los trabajos. Quiero agradecerle también a mi familia, sobre todo a mi compañera, a mis hijos. En esta parte me emociono, pero tengo que decir que no podría hacer nada sin ellos, nada, absolutamente nada. Y quiero agradecerle sobre todo, para terminar con esta parte, quiero agradecerle sobre todo a los y las bonaerenses. Miren, hemos recorrido toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, a dónde fuimos, nos abrieron la puerta de la casa, nos dieron un mate, una bandera, un volante, una cartita, nos dieron un salamín, un queso, una canción, canciones, nos pusieron canciones. La verdad que los bonaerenses han mostrado que en los peores momentos, porque esto, lo digo habiendo estudiado la historia económica argentina, sepan que no es cualquier cosa, es un muy mal momento esta caída que hay del salario, de la jubilación, esta bicicleta financiera, es un muy mal momento. Bueno, ahí estaban los y las bonaerenses mostrando también que son vecinos y vecinas que no están dispuestos a clavarle el codo al de al lado, a pisarle la cabeza, a crecer solos, a individualismos, a egoísmos. Es un pueblo solidario que se lo metan en la cabeza, no los van a convencer de que es matar o morir, de que así se prospera. En todos lados, los clubes de barrio, la sociedad de fomento, en todos lados, bueno, las distintas congregaciones, en todos lados en la provincia de Buenos Aires, lo que se ve es esa potencialidad. No quieren hacer creer que el problema es nuestro, que el problema es de ustedes, que son vagos, que no trabajan, que hay que meter más esfuerzo y más sacrificio. Tienen que recorrer un poco, bajarse de ahí del helicóptero, salir de la red y ver que el pueblo de la provincia de Buenos Aires es un pueblo trabajador, es un pueblo solidario, es un pueblo sacrificado, es un pueblo creativo. Y no nos convencieron, no convencieron a nadie prácticamente con esto. Pero como digo siempre, fue agridulce esta recorrida. Fue agridulce porque al mismo tiempo que uno recibía todo ese afecto, al mismo tiempo se iba enterando de cómo va calando, cómo va penetrando, cómo va rompiendo absolutamente todo esta política económica nacional y el abandono de la gobernadora Vidal. La verdad que nos han dicho en todos lados lo mismo, y yo lo digo porque son frases textuales y ustedes se van a reconocer. No puedo pagar la luz, no llego a fin de mes, tengo que cerrar el negocio, no aguanto más, no hay crédito para producir, se me pudre lo que tengo. Pero la verdad es que en todos lados se escucha exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y lo mismo con la salud, con la educación. La verdad que se escucha absolutamente en todos lados. En un momento que va a ser recordado por el rosario de promesas que exhibió este gobierno para conquistar los votos en el año 2015. Prometieron de todo, subir jubilaciones, subir salarios, crear empleos, darle más a los investigadores, a la universidad. Hoy la conclusión es clara, no cumplieron nada de nada, nada de nada. Eran mentiras para conseguir el voto. La verdad es que esto es lo que se ve y uno sabe, porque en esto hay que ser justo, uno sabe que los problemas que tiene hoy la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos venían de antes. Obviamente la provincia de Buenos Aires, después de la dictadura militar, probablemente la desindustrialización de la que habla Basualdo en ese libro, empezó a tener problemas estructurales. Bueno, todo eso existe. Ahora lo cierto es también, para ser justos, que donde había un problema después de Macri y Vidal, ahora hay dos, tres, cuatro y cinco problemas. No solucionaron nada. Lo que pueden atribuirle al pasado, no solucionaron absolutamente nada. Y así estamos, estamos en una provincia donde se pierden 140 pymes por mes. Alguien ha visto al gobierno de la provincia de Buenos Aires rescatar a una, a dos, a tres pymes. La ausencia es estruendosa. Están cayendo como moscas las empresas, los negocios, el trabajo. Eso no es, que se entienda bien, eso no salió de la nada, ni se lo regaló nadie. Es el producto del esfuerzo, el trabajo, la acumulación y la inversión productiva, comercial de los bonaerenses. Eso es lo que están rompiendo. No se están metiendo con la dirigencia, se están metiendo con las pymes bonaerenses, se están metiendo con los comercios, con los productores. No es un problema con nosotros. Es eso. Los hospitales. ¿Saben que bajaron 12% lo que ellos llaman inversión? Y como siempre dice Maxi, no es una inversión, perdón, lo que ellos llaman gasto, no es un gasto, es una inversión en salud, bajar 12% el presupuesto de salud. No hay vacunas, no hay insumos, se cae la mampostería. Son hospitales. Y hay cinco hospitales sin abrir. Hoy estuve en Cañuelas, hay uno que el 10% solamente está habilitado. Se puede gobernar de esta manera, olvidándose de la salud de los bonaerenses. Entonces, la educación, ahí tenemos a los compañeros docentes, emprendieron. Ahí tenemos también. ¿A quién se le ocurre llevar una cruzada y una guerra santa contra los maestros y las maestras de la provincia de Buenos Aires? Son la base de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Son lo mejor, son los mejores. ¿Quién se puede pelear? Y ahora, ¿quién no puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Claro, no caímos, la escuela pública no caes. La escuela pública y la universidad pública te levanta, te eleva. No caes en ningún lado, vas para allá. Y la salud, la educación, la infraestructura escolar. La verdad que es el abandono. El abandono también que afecta, y esto lo quiero dejar bien claro, porque en todos lados donde fuimos, nos reunimos también con los productores agropecuarios. Créanme que los pequeños y medianos productores del campo están con una política que apuesta a la producción. No pueden estar con esto, que los está fundiendo. Ellos van a tener crédito, van a tener lo que necesitan para producir. ¿Cómo va a poder la provincia de Buenos Aires prescindir de su sector rural? Tenemos que volver con el sector rural. Tenemos que volver con los empresarios. Tenemos que volver... Y es mentira, alimentan el odio, alimentan el prejuicio, pero es muy fácil. Vas, llegás, escuchás, hablás, discutís, comentás, recibís críticas. Les quiero agradecer por las críticas que hicieron. Aprendimos en estos tres años y medio. Vamos a volver distintos y vamos a volver mejores. Somos otra cosa. Y era eso. Era eso. Y tal vez por todas estas desgracias. Y paro acá la enumeración porque ustedes las conocen y mejor que yo, ustedes las viven todos los días como las vivimos todos. Pero tal vez por eso esta campaña del oficialismo fue tan extraña, tan extravagante. Empezó con agresiones. Empezó con agravios. Empezó atacando a los que están del otro lado. Me acuerdo que en la primera entrevista dijo que a mí no me conocía. La verdad que yo no tengo problema con que la gobernadora no me conozca. El problema es que no conozca los problemas de los bonaerenses. El problema es que no conozca lo que se está sufriendo en los barrios. Ese es el problema. ¿Qué importa si me conoce? Pero además, esa campaña después de la agresión pasó tal vez para cubrir a Macri. Porque es cierto, es cierto, es cierto que si ella hubiera ayudado a las pymes que funden, a los negocios que cierran, hubiera sido implícitamente una denuncia a quien es, no sé, parte de su espacio, o su jefe, o quien la conduce. No sé, pero no lo hizo probablemente por eso. Pero después cuando, en esta, las tarifas. Podría haber hecho algo para cuidar a los bonaerenses de las tarifas. Si es donde más pega, bueno, pega en todo el país, pero pega muy fuerte en nuestro tejido productivo, industrial, en nuestros barrios populares. Bueno, no lo hizo probablemente para no denunciarlo, pero también ahora cuando le preguntaron, la escucharon, ¿no? La escucharon porque minimizó o negó los problemas. Me parece que esto también es para cuidarlo a Macri. Porque antes ella, como gobernadora, decía, sí, está muy grave, pero nosotros, pero decir está muy grave, es reconocer que el gobierno nacional le está haciendo daño a la provincia de Buenos Aires. Y no lo quiso reconocer. Entonces, lo que dijo el otro día, yo la escuchaba, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero cuando ella decía que había un problema de desocupación, le preguntaron por qué es desocupación, y dijo, porque hay más gente, primero, pero después se... Esperen, esperen. No, no, porque después se corrigió. Después se corrigió. Dijo, hay más gente buscando trabajo. Bueno, esa es la definición de desempleo, gobernadora. Cuando más gente busca trabajo, es que hay más desempleo. Dijo Macri, no demos argumentos, acá tienen. Esto no es un argumento. Lo que pasa es que qué puede hablar del presente. Es una campaña extraña. Decidieron no hablar del presente. No hablar de la realidad. Por eso también, supongo que los agravio. A ver, si nos podíamos pasar toda la campaña hablando entre nosotros, ignorando lo que está pasando. No pueden hablar del presente, y tampoco, por todo lo que prometieron y no cumplieron, tampoco pueden prometer, tampoco pueden comprometerse, tampoco pueden hablar del futuro. Si no pueden hablar del pasado, y si no pueden hablar del futuro, bueno, han decidido hacer esto que estamos observando hoy. Negar la realidad, atacar a los dirigentes. Nosotros somos distintos. Nosotros no vamos a agredir absolutamente a nadie. Nosotros no vamos a entrar absolutamente en ninguna provocación. Eso sí, vamos a hablar y mostrar la realidad. Y eso sí, vamos a proponerle a los bonaerenses un futuro, un futuro distinto, un futuro mejor. ¿Sobre la base de qué? Bueno, miren, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es, se sabe, el distrito más grande en términos de población, en términos de producción, en términos de escuelas. Bueno, tiene toda esa potencia. Tiene en su territorio una enorme diversidad, heterogeneidad. Hay cosas distintas, hay campo, ciudad, playa, bosque, hay interior con urbano. Hay todo, la verdad, un crisol, un conjunto de capacidades en la provincia de Buenos Aires, de recursos en la provincia de Buenos Aires. Es enorme, pero hay también un grupo inmenso de dirigentes, nuestros intendentes en la provincia de Buenos Aires, que trabajan incansablemente. Y lo digo de nuevo porque los intendentes van a ser protagonistas en el próximo gobierno, porque es uno de los recursos, nuestros movimientos. Pero, fíjense, también la provincia de Buenos Aires tiene un gobierno, tiene un gobierno con una capacidad económica muy grande y tiene un banco. Miren ustedes, tiene un banco, que es uno de los bancos más grandes de la República Argentina. Tiene recursos, tiene dirigentes, tiene instrumentos. El otro día a Alberto le preguntaban cómo iba a ser para bajar la tasa de interés sin que haya algún despelote. Yo creo que está muy mal encaminada la pregunta. Lo que hay que preguntarle es a los que nos gobiernan hoy cómo lograron tener la tasa de interés más grande del mundo y más destructiva del mundo para la producción. El problema no es como bajarla, el problema es por qué la mantienen en niveles imposibles, es inviable cualquier negocio. Tenemos en la provincia de Buenos Aires toda esa diversidad y tenemos también lo que se conoce como el recurso humano. Pero es otra cosa, es nuestra gente, es nuestro pueblo, son nuestros trabajadores, nuestros empresarios, nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros investigadores. Tenemos absolutamente todo. Tenemos tanto que algunos han dicho que lo mejor que se puede hacer con la provincia es partirla en pedazos, es dividirla. Como es tan diferente la parte norte, la parte sur, bueno, como la industria, como el campo, dividirla en pedazos. Créanme que en el próximo gobierno, Verónica y yo, no vamos a dejarle romper la provincia. Lo que vamos a hacer es integrarla, es buscarle su identidad, esa identidad bonaerense, devolverle a la plata el papel de ciudad capital de la provincia. Por eso y para concluir, este gobierno tiene instrumentos que no ha usado. Tuvo un año y medio sin ministro de producción. Miren qué desprecio a la producción. No usa el crédito, no usa su capacidad de fijar las tarifas, no usa los instrumentos que tiene el gobierno en toda la provincia. No los usa. Los tiene guardados y los tiene dormidos. Pero el problema central, más allá del instrumento, los recursos, la gente, el problema central, entiendo yo, que son las prioridades. Miren, en la provincia de Buenos Aires necesitamos menos publicidad y más educación. Necesitamos menos deuda y más producción. Necesitamos menos chamuyo y más salud, y más salud pública. Necesitamos menos marketing y más trabajo, como pensamos hoy. Menos carajo y más trabajo para la provincia de Buenos Aires. Y más trabajo, eso es lo que falta. No más marketing, hechos, realidades. Por eso les agradezco mucho haber estado hoy acá acompañándonos en este épico cierre de campaña que estamos haciendo. Y lo digo porque por todos lados, por toda la provincia, la gente está despierta, nadie bajó los brazos, nadie se fue a su casa, nadie se asustó, nadie tuvo miedo, nadie se guardó, nadie se olvidó, porque saben que esto lo tenemos que hacer con todos y entre todos, con los docentes, con las maestras, con los maestros, con los jubilados, con los científicos, con los trabajadores, con los empresarios, con los productores, con todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por acompañar. Ahora cuidar los votos, ahora cuidar los votos. Muchas gracias.